Buenos días. Si están todos ustedes, comenzamos. Comenzamos con los asuntos ordinarios que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy y, posteriormente, tendrá la palabra el consejero de la Presidencia para presentar un anteproyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo, que no solamente es un compromiso del presidente Herrera, sino que creo que también es una obligación y una deuda que teníamos con aquellas personas que han sido víctimas del terror y que, en este caso, pues como les digo, se lo comentará con todo detalle. Dentro de los asuntos ordinarios, comenzando por otro que también propone la Consejería de la Presidencia, que es destinar 60.000 euros a la Diputación Provincial de León. En este caso, se trata de esa colaboración, que saben ustedes que existe entre Administraciones, la cooperación local, que llamamos coloquialmente, y que va a servir para que un centro mixto de atención a personas con discapacidad, que está en Astorga, Cosamay y el Centro Santa María Madre de la Iglesia, pueda adaptar tanto la residencia como los talleres a esas barreras arquitectónicas que existen y, como les digo, va dentro de ese margen que tenemos dentro de la cooperación local. Posteriormente, la Consejería de Economía y Hacienda ha propuesto dos expedientes que hemos aprobado. El primero es destinar 2,4 millones de euros para licitar el mantenimiento de la plataforma Duero. La plataforma Duero, no sé si ustedes la conocen, es la plataforma por la que utilizamos toda la Junta de Castilla y León, es decir, todas las consejerías –estos 2,4 millones corresponden a la actividad ordinaria de las consejerías– para esos pequeños contratos, esos contratos menores. En este caso, estamos hablando de más de 7.000 contratos euros y alrededor de 80.000 facturas que se tramitan a través de esta plataforma. Esto permite un ahorro de tiempo, por supuesto, a la Administración, es decir, a los propios responsables públicos, pero también a las pequeñas y medianas empresas que acceden a ella. Estamos estimando que el ahorro entre el coste del papel, de los trámites, del tiempo o incluso el medioambiental, puede superar el millón y medio de euros. Llevamos desde el 2013 con ella y directamente estos datos pasan al SICAL, lo que nos permite dar un paso más en transparencia. Saben que hace muy poquito, cuando el consejero de la Presidencia les presentó esas medidas que teníamos de transparencia, hay una que para nosotros es especial y es que hasta los contratos menores están en esa página. Y eso, como les digo, lo hacemos en base a esta plataforma que nos permite ser más ágiles y más rápidos. La Consejería de Economía y Hacienda también destina 2,3 millones al mantenimiento del sistema guía. El sistema guía es el que nos sirve para pagar esos tributos y con él favorecemos no solamente la agilidad y la eficacia de la gestión tributaria, sino que también no solamente el contribuyente tiene que abonar, sino que queremos hacérselo relativamente sencillo. Hay una serie de datos, que es lo único que les voy a destacar, porque el resto lo tienen ustedes, y es que uno de cada tres contribuyentes paga el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados a través de Internet. También quiero destacarles que el 68% de los ciudadanos emplea el programa de ayuda, pues no solamente para estos impuestos que les decía, sino también para sucesiones y donaciones. Y hay una de las fórmulas de acceso más utilizadas, que es aquella por la que nos dan la valoración de los bienes urbanos, de los bienes rústicos, de vehículos, etc. Esta, en su conjunto, fueron casi un millón de consultas las que se tramitaron a través de esta página. Por parte de la Consejería de Educación se ha propuesto, para su aprobación, mantener la tarifa de 16 euros tanto en el programa a madrugadores como en el tardes en el cole. Saben ustedes que esta tarifa se redujo ya en el anterior curso y ahora lo que hacemos es aprobar la que corresponde al curso del 2016 y 2017. Estamos hablando de congelar en esos 16 euros, pero también no olviden que dentro de este conjunto hay muchas familias que tienen bonificaciones, de tal forma que una de cada cuatro familias las tiene. Bonificaciones por el umbral de la renta, por ser familia numerosa, por tener algún niño con discapacidad o por ser víctima del terrorismo, que es otro de los aspectos que le destacará después el consejero. Educación también nos ha propuesto la implantación de seis nuevos currículos de enseñanzas profesionales en artes plásticas y diseño en la comunidad. Dentro de esta familia, como les digo, faltaban seis currículos que se han hecho, pues no solamente con la comunidad educativa, con los profesionales educativos de esta familia, sino también ha pasado por el consejo escolar y todos los órganos de participación. Y en educación también se ha aprobado la inversión de 340.000 euros para adquirir ordenadores para las dependencias administrativas de la Consejería de Educación. Estamos hablando de ordenadores que se van a destinar a las nueve delegaciones, a las nueve direcciones provinciales de educación, porque los anteriores tenían todos una fecha de adquisición desde el 2000-2003 y era imposible actualizar en este momento diversas aplicaciones. La Consejería de Sanidad también ha propuesto tres expedientes de aprobación. El primero, que es quizá en el que me voy a parar más, porque me parece el más importante y el que tiene más incidencia directa, en este caso, para la actividad económica y para el empleo. Hace muy pocos días ustedes estuvieron aquí en la presentación de ese programa de reducción de cargas administrativas que presentó la Consejería de la Presidencia y en la que le habló de una serie de procesos que estaban perfectamente estudiados, cuánto se tardaba en abrir un establecimiento, dependiendo del tipo que fuera. Y esos procesos, los que ya estaban estudiados, sabíamos dónde estaba, podría decirle que el cuello de botella o que era lo que dificultaba más la agilidad. Lo que hemos hecho ha sido trasladarlo en el ámbito de cada consejería para que adapten sus decretos o sus normas que lo legislan. En este caso hablamos de empresas y actividades que tienen un componente alimentario. Al ser alimentario hay una parte sanitaria que ustedes pueden comprender perfectamente y que hace que industrias, restaurantes, tiendas, imagínense, pues una pescadería, una carnicería, una tienda de frutas y verduras, cualquier establecimiento que vende alimentos tiene que pedir una autorización sanitaria previa. A la vista de lo que había estudiado la Consejería de la Presidencia, lo que hemos hecho ha sido adaptar ese decreto. De tal forma que ahora mismo, pues aquellos centros sanitarios, aquellos centros que tienen ese componente alimentario o sanitario que puedan ser susceptibles de tener solamente una comunicación, es decir, que el propio interesado comunica y después ya se encarga la consejería de ir a revisar esos centros que son una inmensa mayoría van a poder en 24 o 48 horas empezar a funcionar. Hay otros, estamos hablando de cerca de 50.000 centros, hay otros que no, pero que son 1.900. Esos requieren, pues aquellos que, imagínense, pues mataderos, salas de despiece, centros más complejos, sobre todo los que trabajan con animales. En ese caso sí que tiene que haber una autorización previa. Pero con esto, como les digo, agilizamos el 90% de las actividades que vayan encaminadas. Y en el caso de tener que tener una autorización previa, también nos comprometemos a que en vez de ser en seis meses, en un máximo de tres meses tiene que estar resuelto. Por eso, como les digo, manteniendo el rigor que tiene que tener una autorización sanitaria. Sabemos que estamos hablando de salud, pero también sabemos que estamos hablando de ese compromiso genérico de toda la Junta que lidera la consejería de la Presidencia, que es agilizar las licencias, quitar todas las trabas que sean necesarias. Por eso, como les digo, como es una actividad muy frecuente, bueno, creo que es la más frecuente, me decía el consejero. Pues, como es la más frecuente, se ha empezado por aquí. Entonces, Sanidad en este momento ya lo tiene adaptado a esa línea. Sanidad también nos ha propuesto y hemos aprobado las compras habituales de medicamentos. Hay medicamentos para los hospitales de Salamanca, Burgos, Soria, Río Ortega y Clínico de Valladolid y Miranda de Ebro. Medicamentos especiales de los que ustedes conocen, tanto para procesos cancerosos como retrovirales. En este caso, estamos hablando de 4,3 millones de euros. Y también, sin ser medicamentos, pues dentro de lo necesario, se ha aprobado el suministro de guantes, en este caso para el complejo asistencial de León, por un importe de 285.000 euros. En la parte de sanidad que corresponde a salud pública, también se ha aprobado la adquisición, la inversión de 374.000 euros para adquirir vacunas frente a la hepatitis A. Saben que es una vacuna que se utiliza cuando las personas, los castellanos y leoneses, se desplazan a lugares en los que no existe un sistema de protección como nuestro, lugares en los que o es epidémica o existe una epidemia o es endémica y, en este caso, se les vacuna. Son 12.000 dosis las que se están comprando y, hasta ahora, pues en función de oferta y demanda, pues es suficiente. Evidentemente, los centros de vacunación, cuando por alguna razón, pues hay más personas que se desplazan, pues aumentan esta posibilidad. La Consejería de Familia destina 63.000 euros a un programa de asistencia especializada a fumadores a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Como saben, el Comisionado Nacional para las Drogas tiene una parte, que es la ejecución autonómica, en la que no solamente la Junta, sino que todas las entidades locales, diputaciones o ayuntamientos aproban sus propios planes de colaboración para la prevención del consumo de drogas, especialmente en aquellas que son legales, como puede ser el tabaco. Pero también hay una parte asistencial, que son esos programas de deshabituación tabáquica, que los hace la Asociación Española contra el Cáncer y que es la que hemos aprobado hoy. Para que se hagan una idea, el año pasado creo que fueron 1.296 las personas que, de media, estuvieron atendidos en estos servicios. Agricultura y ganadería subvenciona con 35.000 euros a Vitartis. Vitartis, como saben ustedes, es un clúster de industrias agroalimentarias que, en este caso, nosotros las consideramos sector estratégico. Además, la propia Consejería de Agricultura y Ganadería participa en esta asociación y lo que queremos es que, de alguna forma, la industria agroalimentaria, que es una industria para nosotros vital, porque tiene posibilidades de crecimiento, pero a veces es muy dispersa, pueda compartir investigación y, por eso, le permite estar de una forma competitiva en el mercado. Es un poco un cambio de modelo dentro de la investigación. No es la investigación que haga cada empresa, sino la que hagan en el conjunto de las empresas. La Consejería de Empleo hemos propuesto un plan piloto para personas con síndrome de Down. Se trata de un plan piloto en el que se va a estudiar esas posibilidades de inserción laboral que tienen las personas, los jóvenes con síndrome de Down y lo que hacemos es estudiar, en primer lugar, pues todas las perspectivas que tiene el mercado, los itinerarios laborales que hay que hacer, de alguna forma ayudar al empleo, a todos esos jóvenes que pueden entrar y a los que ya están, pues mantener esa colaboración. Este plan piloto lo hace la Asociación de Síndrome de Down de Valladolid, está coordinado por la Federación y, como le digo, la Consejería aporta estos 21.000 euros y esperamos que, en función de los resultados, pues se pudiera implantar en el resto de la comunidad autónoma. Y ya la última, antes del anteproyecto de ley, se trata de las subvenciones que nos ha presentado la Consejería de Cultura y Turismo. Una está destinada a la Catedral de Palencia, en la que se destinan 240.000 euros a la capilla de la Purísima Concepción, no solamente para los revestimientos, sino también para los bienes que están dentro, fundamentalmente el retablo y la reja de cerramiento. Y el otro, la otra subvención, son 45.000 euros. En este caso es para la celebración del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se celebra en Béjar, en Salamanca. Estamos hablando de un apoyo económico, de una celebración que cada vez tiene más tradición, porque desde el 2002, es decir, que van 14 años en los que la Junta apoya este festival. Y, sin más, le doy la palabra al consejero de la Presidencia para la presentación del anteproyecto, que creo que es lo más… No voy a decirles lo más importante, porque cada cosa tiene su valor, pero creo que era una deuda que teníamos y también estas cosas hay que saldarlas y la Junta es lo que ha querido hacer. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Les voy a presentar el informe que he presentado hoy al Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en nuestra comunidad. Si miramos los antecedentes en el programa electoral, concurrimos hace año y pico, las elecciones aparecían, la elaboración de este anteproyecto. En el discurso de investidura del presidente Herrera de hace un año fue un compromiso que adquirió en el propio discurso. Dijo que a lo largo del año 2016 la Junta enviaría un proyecto de ley. En este momento estamos en fase de anteproyecto. Luego les explicaré los pasos que quedan hasta que se convierta en proyecto. Pero además de eso, lo que hacemos con este anteproyecto es rendir un homenaje, un necesario homenaje a las víctimas del terrorismo y expresar nuestro compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro. En España, desde 1996, algunas comunidades autónomas han ido aprobando distintas normativas o legislando sobre este asunto. La primera fue la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 96. Luego hubo otras comunidades que fueron aprobando leyes similares. Nosotros siempre entendimos que era bueno esperar a que hubiese una normativa marco, una normativa estatal que, como saben, ya existe. El Estado la aprobó el 22 de septiembre del año 2011. No el Estado, sino las Cortes Generales aprobaron una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Nuestra ley es la primera ley, la ley del anteproyecto. Cuando se convierta en ley, será la primera ley que se aprueba después de la ley del Estado. Era algo que veníamos solicitando a todas las comunidades autónomas que hubiese una ley marco que ordenase el asunto y que regulase para todo el territorio esta cuestión de forma coherente y ordenada. Insisto, será la primera ley que se apruebe después de la ley estatal. Además, si recuerdan, hace unos años, cuando se pusieron en marcha las medidas famosas de la CORA, se decidió que en este campo se vio la necesidad de actuar coordinadamente y se creó un grupo de coordinación Estado-Comunidad Autónoma para hacerlo coordinadamente, porque había habido un poco de desorden. Algunos en seguida sacaron una ley, bueno, otros la sacaron pero con otros matices. Eso generaba desequilibrios en los territorios y entonces se dijo, vamos a intentarlo, hacerlo de forma coordinada. Por eso nosotros, insisto, esperamos a la ley estatal. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque en Castilla y León hasta hace un año, hace un año y medio, apenas año y medio, no había una asociación autonómica de víctimas del terrorismo. No se había llegado a constituir la asociación autonómica de víctimas del terrorismo. Por eso es el momento que se ha hecho ahora. ¿Por qué la necesidad de esta ley? Miren, primero se considera necesaria aprobar este texto para establecer determinadas medidas de protección a las víctimas en materia que son competencia de la Junta de Castilla y León. Las víctimas, todas las víctimas sufrían un daño injusto que nunca tendrían que haberse producido o que nunca tendrían que haber soportado y que la sociedad no supo o no logró evitar. Y por otro lado, es necesario este anteproyecto para contribuir al reconocimiento y a la memoria de las víctimas. Que no se sientan olvidadas. Y participar en un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorismo en España. Las ideas, los pilares básicos, las ideas fuerzas de este anteproyecto son, los ya conocidos, memoria, dignidad y justicia y además verdad. Se trata de mantener el relato real de lo que ocurrió. Mantener la verdad. El tiempo hace que se difuminen las cosas, que se suavicen las cosas, que la historia se cambie. Entonces, los pilares en los que se enmarca esta ley son memoria, dignidad y justicia y verdad. Si ustedes hablan con víctimas ahora del terrorismo, dan mucha más importancia a la verdad, a mantener el relato, que a todo lo demás. Hasta ahora era memoria, dignidad y justicia y verdad, insisto, y la verdad histórica de lo que ocurrió. No cambiemos el relato porque el tiempo nos distancia del asunto. ¿Cómo hemos elaborado el texto? Que, por cierto, cuando acabe la rueda de prensa, si ustedes lo quieren, se lo podemos dar. El texto está perfectamente ya organizado, aparte de la nota de prensa que es muy amplia, tenemos el texto organizado por artículos, se lo podemos dar a la salida como hacemos siempre. Y a partir de mañana estará colgado en el espacio de gobierno abierto. Pero les decía, ¿cómo hemos preparado el texto? Pues lo hemos preparado, primero tuvimos una reunión en septiembre del año pasado, al poco de iniciarse la legislatura, apenas a los dos meses y medio de iniciarse la legislatura, con la Asociación de Víctimas de Castilla y León, que acababa de constituirse. Y les solicitamos que nos enviasen propuestas, que nos hiciesen sugerencias y así lo hicieron. Se recibieron, recibimos una amplia y completa sugerencias que se han ido estudiando, se estudiaron con detalle y la intención del anteproyecto es atender todas sus peticiones. La principal petición de la Asociación Autonómica de Víctimas contra el Terrorismo era que se pusiera especial énfasis en el reconocimiento y en la memoria, que no se olvidase su dolor y que no olvidásemos nunca el daño ocasionado por los terroristas. La ley estatal tuvo muchas cosas buenas, pero entre ellas lo que hizo fue ordenar y delimitar las indemnizaciones y las cuantías, porque hasta ese momento las leyes que se iban aprobando, pues algunas incorporaban alguna indemnización, otras no. La ley estatal lo que hizo fue ordenar y fijar las cantidades y las indemnizaciones. Con lo cual, como esta es la primera después de la ley estatal, no tenemos que entrar en ese asunto que sí que entraron en otro momento otras leyes, porque eso ya está ordenado en el ámbito estatal. Hace apenas un mes, el 10 de junio, nos volvimos a reunir con la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo. Les enseñamos el texto, el anteproyecto, y en líneas generales nos mostraron su satisfacción. ¿Cómo se estructura el anteproyecto? En seis títulos, 28 artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales. El título primero se refiere a las disposiciones generales, el segundo a las medidas de protección, que ahora les comentaré, el tercero reconocimiento y memoria, el cuarto apoyo al movimiento asociativo, el quinto organización administrativa y el sexto información. Las víctimas son víctimas, que no hay que olvidarlo nunca, de violaciones de derechos humanos. Eso es bueno no olvidarlo nunca. Son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso un Estado de derecho no lo puede consentir nunca. Y no lo debe olvidar nunca. En cuanto a las disposiciones generales del título primero, delimitamos la condición de víctima sin hacer una nueva definición. ¿Para qué? Ya está bien definida en la ley estatal. Era otra cuestión que antes se planteaba. Cada ley lo definía de una manera. Ya está perfectamente definida en la ley 29-2011, que es la ley estatal. Y asimismo, para determinadas cuestiones en nuestra ley, se consideran víctimas, además, el marido o la mujer y los hijos de quien sufra o haya sufrido la acción terrorista. Y para otras, para otras medidas, las referidas al reconocimiento, a la figura del comisionado, se crea la figura del comisionado, al apoyo al movimiento asociativo, a la información, además, se consideran como víctimas a los padres, los abuelos, los nietos y los hermanos. Es decir, para la atención y cuestiones más de reconocimiento, más honoríficas, ampliamos a padres, abuelos, nietos y hermanos. Era una petición que nos habían hecho, lógicamente, la Asociación de Víctimas. En cuanto a las medidas de protección, el título segundo. Lo primero que hay que decir es que hay dos tipos de medidas. Unas que ya estaban aprobadas en órdenes o en decretos de la Junta y otras que son nuevas. Yo les voy a comentar cuáles son las nuevas y también las que estaban aprobadas. ¿Por qué repetir las que estaban aprobadas? No se repiten. Lo que hacemos es elevarlas a rango de ley. Hasta ahora estaban en un decreto, en una orden de una consejería. Las elevamos todas al máximo rango legal, a rango de una ley. Se reconocen en el capítulo 1 y 2 una serie de medidas de protección a las víctimas, a sus cónyuges y a sus hijos. Ayudas asistenciales. Estas son nuevas. Sanitarias. Poderán recibir tratamientos médicos, protéxicos, intervenciones quirúrgicas y prestaciones ortopédicas, siempre que deriven del atentado y que no hayan sido cubiertas por otro sistema público o privado de aseguramiento. Así como también recibirán tratamiento psicológico o asistencia psicológica. Aquí, fundamentalmente, lo más novedoso es las prótesis y la asistencia psicológica. Educación. Habrá una excepción de tasas por servicios complementarios. Madrugadores, tardes en el cole, por estudios universitarios, por enseñanzas de régimen especial y por expedición de títulos y certificados. También habrá ayudas de comedor, que son nuevas. Habrá una gratuidad total a las víctimas en ayudas al comedor. Y en cuanto a la asistencia al sistema educativo, habrá una asistencia específica de apoyo que permita una atención individualizada a las víctimas cuando retomen sus estudios tras la acción terrorista. Este también es nuevo. En servicios sociales, todas son nuevas. Tendrán las víctimas preferencia para acceder a centros residenciales para personas mayores. Y también para acceder a prestaciones sociales y a instalaciones juveniles. Y no se tendrá en cuenta, en estos casos, el cómputo de la renta familiar. En el cómputo de la renta familiar no se tendrá en cuenta las ayudas o indemnizaciones que se les hayan recibido o se les haya reconocido a alguno de los miembros por la ley estatal. En viviendas se recogen una serie de dispensas para acceder a vivienda pública, así como en los requisitos a los titulares de este tipo de vivienda. Estas ya estaban, pero estaban esparcidas en órdenes y en decretos y las elevamos al ango de ley. Ayudas para el empleo. Se establece que se promoverán acciones para favorecer el empleo por cuenta ajena y como autónomo de las víctimas. Se recogen los derechos que en materia de función pública reconoce el estatuto básico a los funcionarios. Permiso, reducción de jornada, traslado, acceso a la función pública, etc. Y estarán exentos de abonar las tasas para acceder a las pruebas selectivas de personal al servicio de la Administración. Esto es nuevo también. En el capítulo 3 hay una serie de medidas que únicamente van dirigidas a las víctimas. Es decir, solo para las víctimas directas, solo para las personas que han sufrido la acción terrorista directamente. Por un lado, beneficios fiscales. Tendrán una bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto se regulará en la próxima ley de medidas que, como saben, aprobamos todos los años acompañando a la ley de presupuesto. Tendrán también ayudas para gastos farmacéuticos. Tendrán prioridad en la convocatoria que hace anualmente la Consejería de Sanidad para reducir los incrementos que se produjeron cuando se modificó el copago farmacéutico. Tendrán exención de tasas en los museos de la comunidad y también en los estatales que gestione la comunidad autónoma. En cuanto al título tercero, que se refiere al reconocimiento y la memoria, se regulan la creación de dos tipos de medallas. Una medalla a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León y otra medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León. Es decir, para las personas que hayan trabajado, defendido en este campo o bien para las que lo hayan sufrido. Dos tipos de medalla que no tendrán carácter económico. Luego, también se establecen actuaciones para el reconocimiento de las víctimas. Se establece la necesidad de su consideración en la sociedad de Castilla y León. La promoción de fijar elementos distintivos como homenajes y la necesidad de que los poderes públicos velen por su dignidad impidiendo cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación o homenaje a terroristas. Era algo que venían reclamándonos y que nos han reclamado, lógicamente, las víctimas. Se fijan dos días de recuerdo de las víctimas, el 11 de marzo y el 27 de junio. El 11 de marzo es el Día Europeo de las Víctimas y el 27 de junio es el Día de Recuerdo a las Víctimas en España. Y, por último, se regula la Educación para la Paz, que se incluirá en el currículum educativo de la enseñanza secundaria, la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España. En cuanto al título cuarto, que se refiere al movimiento asociativo, se seguirá apoyando económicamente y técnicamente al movimiento asociativo, tanto autonómico como nacional. El quinto, crea el comisionado para las víctimas del terrorismo, se crea el órgano unipersonal de atención a las víctimas, será un alto cargo de la consejería. No se crea un nuevo alto cargo, sino que un alto cargo de la propia consejería asumirá también la figura del comisionado para las víctimas del terrorismo. Para la consejería, lógicamente, que tenga atribuidas estas competencias, como saben, es la consejería de la Presidencia y quien las tiene atribuidas es el secretario general. O sea, que cuando esto se apruebe, lógicamente, si se aprueban estos términos, el comisionado para las víctimas del terrorismo será el secretario general de la consejería de la Presidencia. Y luego, por último, el título sexto se dedica a la información, destacando que existirá un apartado específico en la página web de la Junta, dedicado a la atención de las víctimas. Y, asimismo, desde el teléfono 012 se dará una información integral a las víctimas. Por darles algún dato, que creo que lo tiene la nota, a fecha de 30 de junio existen 392 víctimas en Castilla y León, de las cuales 44 fallecieron por acción terrorista. Por lo que, actualmente, 348 víctimas del territorio residen en este momento en nuestra comunidad autónoma. A partir de este anteproyecto, como otras veces que le hemos presentado los anteproyectos, lógicamente, mañana, aunque hoy les podemos dar el texto, al acabar el que lo quiera, tiene el texto completo. Nos someteremos al espacio de gobierno abierto. Volveremos a dar traslado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de nuestra comunidad, de Castilla y León. Se solicitará informe al Consejo Económico y Social, al CES, al consultivo. Y, por último, se aprobará en Consejo de Gobierno y ya se enviará a las Cortes como proyecto de ley. ¿Cálculos? Pues yo calculo que, en septiembre, el proyecto de ley, a mediados de septiembre, estará en las Cortes de Castilla y León. Con lo cual, cumplimos el compromiso que adquirió el presidente Herrera a lo largo de 2016. Y, sobre todo, como les decía, rendimos homenaje a las víctimas y expresamos nuestro compromiso permanente con ellas. Muchas gracias, consejero. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Aprovechando que está el consejero de la Presidencia o la propia portavoz, respecto a la decisión del Ayuntamiento de Tordesillas de no celebrar este año el Toro de la Vega. ¿Cuál es? Sí, cualquiera de los dos. Pues, mire, un absoluto respeto a la decisión municipal. Lo único que se había planteado en todos estos días, cuando solicitó la autorización, era que se cumpliera el decreto ley, que, además, estaba convalidado por las Cortes, como les decía, con una amplia mayoría de todos los representantes de los diversos grupos políticos. Y eso es la única exigencia que tenía la Junta. El resto es una decisión municipal que tenemos que respetar. Pero también le digo que creo que también es un buen momento para recordar que en nuestra comunidad autónoma ahora se están celebrando múltiples festejos tradicionales, populares, que ustedes conocen, sin ninguna incidencia, con la más absoluta normalidad. Por eso, bueno, pues, enmarquémoslo en la decisión municipal, que es la que ha querido no adaptar al único requisito que se le había puesto. Todos los demás eran libres y, lógicamente, se estudiarían las medidas de seguridad que tuviera que hacer. Pero nada más. Y respecto a lo de anteproyecto, hay un apartado que no se refiere a la asistencia jurídica. Sí, ahí nos presentamos, luego se le voy a dar la ley. No les podemos, nuestros servicios jurídicos no pueden personarse en su defensa, pero sí como acusación popular. Es lo que quiere, en términos fáciles de entender. Sí, yo quería preguntarle. Ayer la procuradora en cortes del Partido Socialista, Ana Sánchez, dirigía unas duras palabras al Gobierno de la Junta. Y le pedía al Gobierno que aclarara cuál es la posición que mantiene con respecto a su relación con el PSOE, si la de la oferta de pacto que se lanzó por parte del presidente o si luego lo que ellos llamaron una torticera maniobra en la votación de las propuestas. Mire, como puede usted suponer, en el Consejo de Gobierno lo único que se hace es hablar de proyectos de Castilla y León y para Castilla y León, como el que ha presentado el consejero de la Presidencia y todos los demás. Es decir, nosotros no entramos en dimes y diretes que puede plantear, pero también le digo una cosa. Por educación, ayer creo que el portavoz le explicó a la señora procuradora, pero desde luego nosotros, como le digo, debatimos aspectos fundamentales. Y ahí le digo lo que dijo el presidente Herrera, mano tendida a aquello que sea construir Castilla y León. No hay más. Es decir, nadie va a impedir a un grupo que haga una apuesta o una propuesta constructiva. Estaríamos encantados. Lo que pasa es que hasta ahora, desgraciadamente, y del Grupo Socialista no hemos recibido ni una propuesta que diga algo. Ni una. De todas formas, la acusación no era que la Junta había tenido una actuación torticera. No, no, no. No es así, por suele decir que no. Pero no a la Junta. Es que a una parte, además, ni siquiera a todo el grupo. Pero bueno, simplemente, fíjate cómo cambia de decir que nos llamó, hombre, de decir que, no, es que cambia. De llamar torticera a la Junta a hablar de que algunos miembros de la mesa, según ella, habían tenido una actuación torticera, es un cambio sustancial. No sé si la Junta dispone ya de algún dato por los daños provocados por las tormentas. La consejera de Agricultura y Ganadería está en contacto permanente porque, desgraciadamente, han coincidido en muchos casos las zonas afectadas, presuntamente afectadas por las tormentas de ayer y antes de ayer, con las de las inundaciones de hace muy poquito tiempo. Está en contacto permanente. No tenemos datos, pero lo que sí le digo es que, en función de los daños que haya y la valoración que pudiera haber, la consejería estará al lado suyo. Pero ya le digo que, desgraciadamente, han coincidido o, lamentablemente, han coincidido en muchos agricultores las dos situaciones. Las inundaciones de hace muy poquitas semanas y esto. Sí, por concretar el ofrecimiento del presidente de la Junta, ¿se refiere a los cuatro grandes acuerdos de comunidad? ¿Hay alguno más? Y, en cuanto a que no hayan hecho ninguna propuesta, ¿se refiere a población o hay algún otro asunto? No, mire, con que cumplan lo firmado ya nos damos por satisfechos. Por supuesto que se pueden abrir más campos de actuación, más campos de colaboración. Pero es que, en este momento, el 22 de julio del año pasado, ya se firmó un acuerdo con esos cuatro pilares que dice usted y muchos de ellos ya no se han cumplido. Por eso le digo que, mano tendida a todo lo constructivo para Castilla y León. Si no, la obligación de la Junta y de este Consejo de Gobierno es seguir avanzando, seguir haciendo propuestas y, en la medida de lo posible, pactarlas y acordarlas. Pero es que no ha habido nada que debatir. Pues, desgraciadamente, ya le digo que incluso nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que aspectos tan sustanciales o tan importantes como es el desarrollo de la Ley de Ordenación y Servicios del Territorio, no estamos encontrando la colaboración necesaria. O sea, que con cumplir lo pactado nos daríamos por satisfechos. Señor consejero, durante el decreto del Toro de la Vega, usted insistió en que uno de los objetivos era preservar la tradición. No sé si esta decisión del Ayuntamiento de Tordesillas supone una decepción, puesto que se deja de organizar el torneo, o no sé si lo considera una especie de pataleta. No, mire, la Junta, cuando aprobó el decreto ley que impedía la muerte en los festejos taurinos en público, en los festejos taurinos populares, al referirse luego en la presentación, porque claro, nos están centrando mucho en el Toro de la Vega, era para todos los festejos taurinos populares tradicionales. Y ya les decía yo entonces que, si no recuerdo mal, hay doce o trece en este momento. Solo se produce la muerte en el Toro de la Vega, en público, pero hay trece. Hay trece, hay otros doce que podían dar ese paso, por ser tradicionales, porque el decreto del año 99 permitía eso. Nosotros dijimos que dábamos ese paso para preservar la tradición, mantener la tradición, pero a las sensibilidades y a la cultura de la sociedad actual. Eso que podíamos denominar mantener la tradición del modo no tradicional. Pero luego el ayuntamiento toma las decisiones que considera oportunas. Un día la decisión es ir al contencioso administrativo, otro día es ir al constitucional, otro día es ir no celebrar. Esa es decisión del ayuntamiento de Tordesillas. Yo lo que sí que le digo, como le decía la vicepresidenta, es que este verano en Castilla y León se celebrarán en torno a dos mil festejos taurinos populares. Dos mil. Esa es la media de todos los años. Pero es una decisión del ayuntamiento. Y yo no sé si es firme, porque en los últimos diez días he oído tres versiones diferentes. Pero es la decisión que depende exclusivamente de ellos. Si ellos deciden no celebrarlo, aunque yo he leído que iban a buscar qué cubrían, qué celebraban en torno al Toro de la Vega. Si un encierro simple, eso le he oído yo también. Son ellos los que deben de adaptar el reglamento a la normativa actual. Y la normativa actual impide que se le dé muerte en público. Es el ayuntamiento el que tiene que buscar la fórmula que estime más conveniente. Y eso va desde no celebrarle, como parece que dicen ahora, hasta celebrarle de otra manera. Como los dos mil que se celebran en Castilla y León a lo largo del verano. Sí, en realidad parece que el ayuntamiento lo que dice es que van a hacer un festejo taurino, cuya fórmula todavía no tienen diseñada, pero que no van a llamarlo todo el Toro de la Vega. Lo pueden llamar como ellos estimen conveniente. Yo no voy a entrar en cómo le llaman, pero eso es una decisión del ayuntamiento. Pero son cambios que se han producido históricamente en este tipo de festejos taurinos populares. Históricamente, parece que es algo especial, no, no, históricamente. Se han ido adaptando a la sensibilidad, a la cultura de la sociedad actual. Fíjese, le voy a contar un festejo. Un festejo que se producía creo que en un pueblo de Zamora. Que tenía que ver con los quintos que iban a la mili. Cuando se suprimió la mili, tuvieron que adaptarse, ya no había mili. No, no, sí, es un festejo que muchos de ustedes le conocen y le conocen bien. ¿Saben a qué festejo me refiero? No. En el municipio de Zamora se celebraban los quintos que iban a la mili. Cuando se suprimió la mili, pues, caray, ya no había quintos que fuese a la mili. No pasó nada. Las tradiciones se adaptan. Es lógico. Entonces, en esa adaptación consideran que lo mejor sería que celebraran un encierro, como los otros municipios. Lo que considera el municipio, bien hecho, está. Yo no tengo que considerar nada. La Junta, lo que él entienda, el alcalde, que es lo mejor para su municipio, lo más adecuado, lo que pueda traer a más gente. Dentro del cumplimiento de la normativa, claro. Sí, pero ¿a la Junta qué es lo que más le gustaría? ¿O que se mantuviera como un festejo taurino? ¿Que se eliminara? No, mire, que se adapte a los tiempos. Y adaptarse a los tiempos quiere decir que no se le puede dar muerte en público. Ni se le puede hacer ningún acto que conduzca a la muerte en el trayecto. Es así de sencillo. Es lo que quiere la Junta. Ya lo hemos dicho. Eso es lo que la Junta entiende, que es preservar la tradición. Pero luego la decisión la toma el Ayuntamiento. Habiendo el tema de las tormentas, se teme la Junta de Castilla y León que pueda haber una merma importante en la cosecha que se calificaba de histórica, de cereal. A priori, por los datos que han trasladado los agricultores, sí nos preocupa. Pero, como les digo, es muy pronto y no están cuantificados. Pero la percepción que tienen muchos de ellos es que, efectivamente, ayer fue un día ociago en ese sentido. Ayer conocíamos que los juzgados de León reabrían la investigación en torno al incendio del vertedero de neumáticos de hace un año. Por la denuncia presentada por Ecologistas en Acción. Esa denuncia va dirigida contra la empresa y contra la propia Junta que la acusaba de Inación. Yo no sé si la Junta tiene algo que decir al respecto de esa acusación de Ecologistas en Acción. No, yo creo que en su momento la Junta actuó como tenía que hacer. Ustedes conocieron en vivo y en directo, desgraciadamente, el incendio. Un incendio que preocupó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como es natural, y que ahora mismo el juzgado lo ha reabierto y nosotros a la espera de lo que nos solicite. O sea, toda la información que desea el juez se la podemos trasladar. ¿Alguna novedad respecto a la aprobación de las ayudas para el cierre ordenado de la minería? ¿Podría ir mañana el Consejo de Ministros? Novedad por nuestra parte es que se sigue trabajando. Es decir, que en las conversaciones con el secretario de Estado se abrieron varias vías o fórmulas, mejor dicho, para ese cierre ordenado. Y en esas fórmulas se está trabajando, tanto por los servicios de las consejerías de Castilla y León, los servicios jurídicos, como por el propio ministerio. Y hoy por hoy, pues, no creo que haya nada, pero pudiera haberlo. Es decir, estamos abiertos porque, como le digo, el intercambio es diario. ¿Tienen alguna fecha para la aprobación del plan de infraestructuras prioritarias? Es una de las propuestas que se aprobó en el debate de política general. ¿Se urgía a ello? ¿Tienen alguna...? Pues la fecha inmediata. Estamos trabajándolo y, de hecho, estamos en las últimas fases. Es un plan en el que, como pueden suponer, afecta a las consejerías que denominamos sociales. Afecta también, lógicamente, a economía y hacienda por la parte presupuestaria. Y estamos ahora mismo con él. Y lo acordado, que era aprobarlo en las próximas fechas, lo mantenemos. Tal y como dijo el presidente en el debate del Estado y la región. ¿Estamos? Bueno, pues, muchas gracias. 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 Gracias.